¿Quién pasó la prueba esta noche? La prueba la pasó... Adri la Fantástica. Muy bien. Te invito para que vayas a celebrar. Quedamos con tres cupos de tu selección. Y nuevamente es momento de saber quién sí pasó la prueba. ¿Pasó la prueba? ¡Dianer! ¡Dios mío! ¡Dianer, felicitaciones! Te invito para que sigas a la sala de espera a celebrar. ¡Ay, ay, ay! Mi querido Guzi, la pregunta para ti es, ¿quién no pasó la prueba? ¡No pasó la prueba! ¡No pasó la prueba! ¡El puma! Franco, felicitaciones, te invito para que sigas a la sala de espera con tus amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Vas asustado ya! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Mi querido Puma, no pasaste la prueba esta noche, pero escucha, escucha. Mira, ese apoyo y ese cariño es genuino y además significa que estás en la cuerda floja, pero que tienes una oportunidad. Eso es bueno que pase. No todo puede ser manzanitas rojas. Hay que afrontar los retos, hay que afrontar los tropiezos y hay que pararse y sacar las garras. Hay que sacar las garras. Eso es. Bueno, Puma, lo importante es que tienes toda la actitud, el talento y las ganas, así que recuerda, tienes una oportunidad y pues por ahora te invito para que vayas a preparar. Por supuesto, me sigo preparando. ¡Claro que sí! ¡Puma! Ahora que vengas a prueba, ustedes, coja y desmigas eso, esto es que venga ahí, mi hermano. Saca ese flow, ese carisma. Yo hubiera puesto a Franco en la cuerda floja. ¿En penitencia? En penitencia. Ok. Yo por el hecho de verlo cantar otra vez, lo pongo. A nuestro público, muchísimas gracias. En Colombia, esperamos que hayan disfrutado de esta noche mágica de Consigui. ¡Gracias! Hey man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the noobs, and in my mind, all I hear is music, watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like, everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic...